No sé la información de la que disponen, no sé tampoco cuánto les han podido contar de este proyecto o os han informado por la red, pero les invito a que me escuchen en estos próximos minutos porque van a descubrir cómo pueden participar en este nuevo concepto de lo que es la ganancia compartida y, sobre todo, cómo pueden generar ingresos con nosotros cada 30 minutos. Como pueden oír, no soy Josep Coulomé, al que le agradezco muchísimo que me esté dando esta oportunidad. Mi nombre es José Frank y soy un afiliado como ustedes y estoy encantado de poder transmitir este fantástico negocio que es ForadPace, una plataforma de marketing y publicidad global. Cuando conocí el negocio, como siempre hago, me informé con la mayor rapidez sobre el funcionamiento y la trayectoria de la empresa y la verdad es que mi registro fue inmediato. No dudé ni un solo momento en ponerme en marcha. Esa misma semana tuve la oportunidad de conocer a las personas que estaban a la cabeza del proyecto, lo que acabó de impulsarme todavía más y cada vez. Hoy lo que os quiero compartir es mi experiencia y, sobre todo, el funcionamiento de este magnífico negocio que estamos desarrollando. Vamos a comenzar y, para entrar en materia, me gustaría explicar qué es ForadPace. Muchos lo estáis preguntando. Bueno, explícanos un poco más. Pues ForadPace es una plataforma de publicidad para que los usuarios, comerciantes y empresas puedan anunciar sus productos, servicios o lo que quieran. Hoy en día, todo el mundo desarrolla dos, tres o cuatro negocios de diferentes estilos y sectores, con diferentes productos que necesitan de su promoción. Deciros que es una plataforma internacional y que un factor determinante que tiene ForadPace es que comparte una gran cantidad de su facturación con los clientes activos que compren los packs de ganancia compartida, los también llamados shares. ¿Qué tenemos que hacer para ser un cliente activo? Tenemos que ver cuatro anuncios al día o adquirir un paquete vacacional llamado Surfyplan, porque el reparto para los clientes activos cualificados se realiza cada 30 minutos. ¿Quién es el propietario de ForadPace? Esta es una de las partes más importantes. El propietario de la empresa es un grupo empresarial llamado Ford Marketing Group, el cual el presidente es Pedro Ford. Todos los comentarios que me han llegado de su persona, pues la verdad es que son fantásticos. Es una persona que estuvo 24 años trabajando en un banco, ocupando desde los cargos de dirección hasta otros más elevados, siempre con muchísimas ganas y un gran emprendimiento empresarial. Tiene una gran actitud, una gran determinación y, bueno, pues todas estas características y estas actitudes fue lo que le llevó a gestar este modelo empresarial tan impresionante e innovador. Es un modelo con varios productos y proyectos en diferentes sectores y países con elementos en tendencia alcista. Y aquí nos tenemos que detener. Mucha atención a las palabras clave de la frase anterior. Tenemos varios productos, proyectos, diferentes sectores, diferentes países y elementos con tendencia alcista. Aquí yo personalmente me paré a pensar y dije, bueno, estamos en una empresa con un negocio totalmente diversificado y en busca de nichos con tendencia alcista. Necesito saber cómo ponerme en marcha y empezar, pero ya. Los diferentes proyectos, pues como podéis observar en la diapositiva, se realizan en el sector inmobiliario, en las materias primas, publicidad online, comercio en línea, desarrollo, fabricación de productos propios, certificaciones ISO, que para quien no lo sepa, pues nuestro presidente también es auditor, y casas de apuestas deportivas por internet. ¿Dónde operamos? Bueno, pues operamos prácticamente en todo el mundo. Cada vez se está expandiendo más la red y hay gente de todos los países. Y el modelo de negocio, pues es súper delactivo y está marcando una tendencia a nivel mundial. El público hispano es el más numeroso, como ya habéis podido presentaros los cinco minutillos antes de empezar la charla. Y pues debido al idioma de los creadores del proyecto, es por lo que hay más gente hispana, ¿no? Pero esto no significa que no nos estemos expandiendo por los demás países. De hecho, yo mismo en breve formaré el equipo de habla inglesa porque pienso que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de este gran proyecto, sea cual sea su origen. Y lo que me gustaría remarcar es que poco a poco se está notando una recuperación en la economía mundial y al haber más dinero en el mercado, lo que está sucediendo es que la publicidad es uno de los productos que más demanda tiene actualmente. ¿Creéis que es casualidad que este sea nuestro punto fuerte? Yo no lo creo. Entonces, pues esta sensación de que debemos publicitarnos para invertir en nuestro negocio, que es totalmente acertada, nos favorece mucho. Y cuando hablamos de la misión, visión y el objetivo, bueno, pues nuestra visión es que vamos a ser un millón de usuarios en 2016, 100.000 a finales de 2015. Y aquí, pues tenemos una pequeña frase que nos indica que solo quien sabe dónde va supera los obstáculos. Y es muy cierta porque la compañía lo está superando todos y con matrícula, está cumpliendo en todos los aspectos. La misión de este proyecto es ayudar a miles de personas a generar ingresos online, porque la publicidad online está en tendencia alcista. Y solo tenemos que darnos cuenta de la cantidad de anuncios que vemos en todas las redes sociales sin excepción, en todas las redes sociales. La gente lo que quiere empezar, pues es a trabajar desde sus casas, a ganar un poquito de dinero extra, a ganar dinero online, compartir sus ganancias con la familia, con los amigos. Y toda esa gran tendencia, pues la verdad es que nos está favoreciendo muchísimo. Es más, Josep Ángel, que es miembro administrador del corporativo de la empresa, pues se ha propuesto llegar a los 100 millones en 2020. Alguien les puede parecer pretencioso, pero yo pienso, ¿y por qué no? Si realmente es que hay sitio para todos en este proyecto. Y seguro que lo vamos a lograr conforme están realizando las tareas. Y para finalizar con esta diapositiva, pues explicar que el objetivo de la empresa es estar en el top 1000 del ranking Alexa. Y según sabemos, esto no se puede conocer con exactitud, ¿no? Pero lo importante es que Forad Pace está siguiendo un camino correcto, una gran evolución para cumplir sus metas, y que cualquier escollo que encontremos en el camino simplemente lo vamos a superar. Porque tenemos muy claro quién somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, ¿qué productos y servicios ofrecemos? Hay dos tipos de anuncios muy interesantes para anunciantes, que son los con o sin ganancia compartida. En la sección de los anuncios que no tienen ganancia compartida, tenemos los login ADs, que son los anuncios de ventana emergente, que vemos cada vez que entramos en el backoffice, desde Forad Pace, que son los de pago por visita, en los que nos garantizamos visitantes, porque estos cobran cada vez que hacen clic y ven el anuncio. Y estos anuncios ayudan a personas que incluso gratis pueden empezar a desarrollar el negocio. Los paper click, que son los anuncios donde el anunciante, después de comprar un pack mediante banners, se va gastando cada vez que un usuario hace clic y visita el web final. Y por último también tenemos los anuncios de texto, que son anuncios que no tienen gráficos de texto, y los anuncios de banners, que la gente ve los anuncios por un número determinado de días. Ahora vamos a la parte interesante. Vamos a explicar qué son las ganancias compartidas. Bueno, las ganancias compartidas no son más que repartir un tanto por ciento de la facturación de la empresa entre los clientes que hayan comprado packs de ganancia compartida, que llamamos shares, y cumplen el requisito de ver cuatro anuncios al día o, en sustitución, tengan un pack vacacional llamado Surf Free Plan. Ya veis que es muy cortito las tareas que requieren diariamente, simplemente cuatro anuncios para poder disfrutar de ganancias compartidas. En el caso del pack de un dólar, de todos los packs de un dólar vendidos, un 5% para la empresa, que sirve de fondo de reserva para los beneficios propios, el 75% de la facturación se reparte en comisiones equitativas para todos los clientes que anteriormente han comprado packs de un dólar y están calificados. Y el 20% se reparte en comisiones de red en cinco niveles. Y sin límites de anchura. Puedes tener todos los afiliados directos que desees. Estos cinco niveles proporcionan comisiones de un 8% en el primer nivel, un 4% en el segundo nivel de afiliados, un 2% en el tercer nivel, un 1% en el cuarto nivel y un 5% en el último nivel de afiliados. El resumen es que podemos decir que con la ganancia compartida podemos anunciar en nuestro negocio, ver nuevas oportunidades y recibir ganancias cada 30 minutos. ¿Qué reciben los clientes por la compra de cada paquete con ganancia compartida? Bueno, pues en primer lugar, reciben visitas a su sitio web en función del paquete que se haya adquirido y en segundo lugar, las ganancias compartidas cada 30 minutos de la facturación global de la empresa se reparte equitativamente un porcentaje entre los miembros con shares y calificados. Recordad que para calificar, se calificaba con la división de cuatro anuncios diarios o activando su free plan. Muy sencillo. Hablemos un poco de los packs. ¿Cuáles son los packs más vendidos? Bueno, pues el pack más vendido de ganancia compartida y el que más está motivando a la gente es el pack de un dólar, el pack uno por tres. Cada pack incluye 25 visitas y tiene un retorno de hasta el 300%. Un 150% de este 300 va al cash balance y un 150% al balance de recompra obligatoria. Esto, pues, provoca que la gente que tiene un dólar en el balance de recompra vaya recomprando, creando un efecto de compras masivas que genera unas buenas ganancias y comisiones. También tenemos como segundo pack más vendido, el de 500 dólares, que da 10.000 visitas y un retorno de hasta el 120% en unos dos meses, más o menos. Unos 10 dólares al día durante 60 días. El pack de los 300, con 10.000 visitas, que nos da un retorno de 630 en unos aproximados 10 meses. Y después también tenemos otros tres packs, el de 10 dólares que se convierten en 12 dólares, el de 50 dólares que se convierten en 75 y el pack de 100 dólares que se convierte en 180 dólares en unos 10 meses. Ahora vamos a hablar de algo tan importante como es la sostenibilidad, que es la prioridad número uno de la empresa. El primer pilar de nuestro negocio son las ventas de publicidad con ganancia compartida. El segundo serían las ventas de publicidad sin ganancia compartida, los login eds, los packs vacacionales, etc., que son ingresos directos para la empresa. Las ventas a través de anuncios propios que anuncian otras empresas de grupos o otros productos serían nuestro tercer pilar. Y, por último, el respaldo de un grupo empresarial diversificado en productos y proyectos en tendencia alcista. Esta es la parte más importante porque es el grupo de personas que hay detrás. Todo el equipo de asesores, de gente que está en la sala de máquinas de la empresa y que nos ayuda con sus consejos en todos los aspectos del negocio. Bueno, ahora lo que os estaréis preguntando es cómo empieza el negocio. Quiero empezar ya. Bueno, pues con tres sencillos pasos estaremos en marcha. Primer paso. Nos registramos. Añadimos fondos con el procesador de pago a FAISA. Segundo paso. Desde el apartado Finance compramos las shares en Purchase Shares y visitamos cuatro webs en el apartado BYDs, SurfeiDs. ¿Vale? Repito. Desde Finance compramos shares en Purchase Shares y visitamos las cuatro webs. Y en el apartado BYDs, SurfeiDs. En tercer lugar, puedes añadir anuncios y cobrar mediante FAISA de lunes a viernes. Que, según comenta la empresa, los pagos son ejecutados entre 24 y 72 horas. Aunque realmente los pagos se ejecutan muy rápido. Porque, por mi experiencia personal, os puedo decir que en pocas horas tenemos el dinero en nuestro wallet. También comentar que hay tutoriales realizados por la empresa y por mí mismo. Y también vamos a seguir haciendo más tutoriales en los canales de la empresa, en mi canal propio, para que tengáis todo a vuestra disposición para emprender vuestro negocio de la mejor forma. Si necesitáis más información, os podéis registrar con los links de la persona que os haya referido. Si no tenéis a nadie que os haya referido, podéis contactar conmigo o con cualquier persona que os pueda afiliar. Y podéis obtener toda la información que queráis en el canal de YouTube o en las diversas webs que hay. Y nada, pues, como pequeña sorpresa, os anuncio en primicia que el 25 de julio, en Barcelona, habrá un evento que probablemente se podrá escuchar en streaming. Y será un evento formativo sobre temas de tráfico. Temas de embudos, temas de marketing, temas de mentoría y también para conocer más detalles de Forad Pace. Espero que os haya gustado el proyecto tanto como a mí y os animéis a disfrutar de las ganancias compartidas. Y nada, pues, un saludo. Soy José Frank y me ha encantado mucho explicaros el negocio. Muchas gracias a todos.